... Hola, sí. Sí. Eh, ¿cuánto lo tenés? A... A seis minutos. Tiráme el verso, ¿puede ser? Porque justo estamos en una... Simulacro. De emergencia. Eh? Sí, Andrés, y vos los... Sí, Andrés, y vos los... Siete minutos van atrás. Sí, sí, eso igual... ¿No? No, se va avisando de ahí. ¿Qué pasó, no? Sí, sí. ¿Qué va a pasar? Ah, no, ella sabía, ella sabía. Ella sabía, ella sabía. Sí. ¿Le va a la otra? Sí, sí. ¿El amigo que la pasa? La última hora, ¿no? Bueno, ahí es a repetir. La última hora. No, sí. No, sí, la otra. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. La 2 creo que va atrás de todo Sí, la pasó La 2 creo que va atrás de todo Es un señor La 2 creo que va atrás de todo